El Señor Jesucristo Gracias a todos los que nos escuchan Gracias a Dios por este momento que nos permite reunirnos Gracias amigo, hermano, José José Por la invitación En esta oportunidad permítanos presentar un nuevo cántico para todos Para Dios y para todos los que nos escuchan Un himno ya bien conocido Titulado Ven a él Acompañado también de James Hoy músico en el teclado Nuestro amigo, hermano Isaac En el bajo electrónico Cuando ustedes Ha llegado El tiempo ya De buscar al Salvador Ha llegado el tiempo ya De buscar al Salvador Ha llegado el tiempo ya De buscar al Salvador Es escuchar en el pecor Que les han sido en Jesús Es escuchar en el pecor Que les han sido en Jesús Humanidad Humanidad Ven a él Y hallarás Tu salvación Humanidad Ven a él Y hallarás Y hallarás Tu salvación Y hallarás Y hallarás Y hallarás Y hallarás De buscar A nuestro Salvador Ven Ven a él A él Escucha el pregón Que te hace El buen Jesús Ha llegado el tiempo ya De buscar al Salvador Ha llegado el tiempo ya De buscar al Salvador Es escuchar en el pecor Que les han sido en Jesús Es escuchar en el pecor Que les han sido en Jesús Humanidad Ven a él Y hallarás Tu salvación Humanidad Ven a él Ven a él Y hallarás Tu salvación Es el tiempo Que nos unamos En oración Y clamemos Por cuantos y aquellos Se encuentran mostrados En sus lechos En sus camas Para que Dios Con su espíritu amor Llene de salud En estos tiempos difíciles Busquemos Busquemos El Señor Ha llegado el tiempo ya De buscar al Salvador Ha llegado el tiempo ya De buscar al Salvador Es escuchar en el pecor El espacio El espacio fue en Jesús Es escuchar en el pecor El espacio fue en Jesús Humanidad Ven a él Ven a él Y hallarás Tu salvación Humanidad Ven a él Y hallarás Y hallarás Tu salvación Gloria Gloria A él Que nos da la vida Y la salvación Bendito sea su nombre Hoy y siempre Por cuanto Dios Nos ha llamado A ser hijos Es el tiempo De buscar al Salvador Levántate pueblo Y se reina Bendito sea su nombre Gracias a Dios 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 Gracias a Dios